El día de muertos de 2018, los nuevos asesores penitenciarios de Nuevo León apenas hacían labor de reconocimiento de las instalaciones cuando encontraron en la cancha de básquetbol del penal del Topo Chico un enorme altar con la foto de Heriberto Lascano Lascano, el Lasca o Z3, acompañado de veladoras e imágenes de santería. Un video exclusivo, en poder de Notimex, que fue grabado por uno de los custodios de manera oculta de apenas 13 segundos, es la prueba de este enorme altar que conjugaba la santería de la religión de origen africano, denominada Yoruba, con la Santa Muerte. El altar a el Z3, fallecido el 7 de octubre de 2012 en Progreso, Coahuila, abarcaba toda la cancha techada junto al rondín número 5 de la penitenciaría. Es una prueba de cómo el autogobierno de los internos del Topo Chico podía hacer lo que fuere en todas las instalaciones de ese centro penitenciario. Afuera de la celda del Charal, había otra climatizada donde se encontraban santos y ofrendas para el Ewa, un santo de la religión Yoruba, que es la imagen de un niño que abre los caminos, la cual ha sido conciliada a través del sincretismo religioso con la imagen del santo niño de Atocha del catolicismo.